Buenas tardes. Me toca presentar a un colega del Departamento de Historia de la Universidad de Zaragoza, al profesor José Antonio Salas, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Zaragoza, donde se licenció, se doctoró con una novedosa tesis en 1978 sobre la población de Barbastro en el siglo XVII, en la estela de la demografía histórica propugnada por la revista Annals y muy en boga en París, a donde también acudiría en algunos momentos a seminarios de la École de Hôtetide. A finales de los 70 y principios de los 80 dio un gran impulso a la historia de Zaragoza, colaborando con las jornadas de estudios, con la GEA, pero sobre todo con dos libros que supusieron un hito fundamental para este empuje de la historia de Aragón. Aragón bajo los Austrias y Aragón en el siglo XVI, alteraciones sociales y conflictos políticos, ambos con Gregorio Colás. Su compromiso también con la universidad le llevó a cargos de responsabilidad, llegando a ser vicerector de profesorado. Ha dirigido diez tesis doctorales y muchos trabajos para el diploma de estudios avanzados o los trabajos final de máster. También aquí debemos señalar el compromiso que ha guiado la docencia, la investigación y todo el camino que ha ido abriendo a jóvenes licenciados, jóvenes graduados, tanto en la investigación de la historia de Aragón como de la demografía histórica. Ha sido investigador principal y participado en diferentes proyectos de investigación que le han supuesto o que han permitido ser autor, según Dialnet, que no siempre, como sabemos, incluye todos los trabajos de los investigadores. Pero en esa plataforma reúne 24 artículos de revista, 58 colaboraciones colectivas y siete libros, siete libros de los que destacaré en Busca del Dorado, Inmigración Francesa en la España de la Edad Moderna, que también representó un hito en los estudios de movilidad y de inmigración francesa en las últimas décadas y la coordinación de otro libro fundamental, Migraciones y movilidad social en el Valle del Ebro, los siglos XVI a XVIII. Además de trabajos de investigación sobre diferentes temas aragoneses, en los que no ha desdeñado la reflexión sobre la política del reino o la economía o los economistas, como Dormer, destacan también dos líneas de investigación ligadas a la movilidad social, a la identidad y a la familia. Desde siempre le han preocupado, pero en los últimos tiempos todavía ha profundizado más en ello, en los movimientos migratorios en la España moderna, con especial atención a la inmigración francesa y, por supuesto, como ya he dicho, aspectos relacionados con la familia. En los movimientos migratorios le preocupa sobre todo las vías de inserción social, el ascenso en la escala social de los inmigrantes en la sociedad aragonesa, sobre todo a través del mercado matrimonial, pero también analiza su presencia en el mercado laboral. Hay que recordar que la presencia francesa en las calles zaragozanas era muy importante y ya lo destacaron muchos de los viajeros del siglo XVII. Y insertándolo dentro del contexto de esta coyuntura política de finales del siglo XVIII, tanto de los austrias como también de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, coincidiendo con dos conflictos importantes como la Revolución Francesa y las guerras de la Convención y, por supuesto, la guerra de la Independencia. En cuanto a la historia de la familia, que está revitalizando de manera interesante, se dedica sobre todo a la transmisión, a las formas de transmisión de las propiedades de los hijos, bien como heredero único, como es reconocido sobre todo en las zonas pirinaicas o bien de reparto igualitario. Y, por supuesto, todo lo que conlleva de ecosanguinidad, diudedad, orfandad y también dentro de ese contexto de la historiografía de la historia de las emociones, que va a ser también un referente constante. Pero hoy, con esto a cabo, vuelve a uno de sus primeros temas de investigación, el bandolerismo. Un fenómeno endémico en la cuenca mediterránea, a decir, de Fernán Brodel, y que, como bandolerismo de subsistencia o como mercenarios, tuvieron ocupados a señores y reinos en la Edad Moderna de manera bastante significativa. Lupercio Latras, pues de este personaje, de este aragonés nos va a hablar, después de asolar codo y pina y poner precio la cabeza del virrey, entró al servicio del monarca Felipe II. Y de esto es de lo que nos hablará, con mucha erudición, José Antonio Sález. Gracias, Eliseo, por esas palabras siempre exageradas. A fin de cuentas, pues uno hace, ha tenido la suerte de trabajar en aquello que más le gusta. Y gracias también, por supuesto, a los organizadores de este ciclo de conferencias de los martes en el Paraninfo, porque me dan ocasión de hablar de aquello que ha ocupado la mayor parte de mi vida laboral, la historia y dentro de la historia de un tipo de personajes que normalmente han sido ignorados. La historia es una compañera nuestra cruel. ¿Por qué? Porque es una historia hecha por los hombres y en cambio es ingrata para la mayoría de ellos. Para la mayoría de ellos porque lo que ha sido su trayectoria sobre la Tierra, pues ha sido total, es totalmente ignorada cuando, sin embargo, han construido hacer las cosas tal como son hoy. Son pocos los elegidos que han pasado para la posteridad. En el más completo olvido de la memoria colectiva hay vidas apasionantes que han quedado totalmente ignoradas. Tal vez incluso conocidas en su tiempo, pero el polvo de la historia ha arrumbado, ha penetrado por encima de ellas y han desaparecido. Algunas son recuperables, buceando en esos magníficos cementerios que son los archivos, cementerios del pasado que son los archivos. Y es el caso de Lupercio Latras. Lupercio Latras, personaje de muchos claros oscuros, muy conocido y temido por sus contemporáneos, pero caído hasta el más completo de los olvidos prácticamente hasta que suscitó el interés de los historiadores ya a principios del siglo XX. Hay distintos trabajos que han abordado esta figura. Uno, el primero, el de un personaje de principios del siglo XIX que luego se dedicaría a la geografía, sería un gran geógrafo, Amando Melón y Ruiz de Bordejuela, que publica en 1917 su tesis doctoral, Lupercio Latras y la guerra de montañeses y moriscos a fines del siglo XVI. Este libro fue fundamental en las investigaciones que iniciamos con Gregorio Colás, antes mencionado por Eliseo Serrano, y le dedicamos bastantes páginas en esa obra que también ha citado Aragón en el siglo XVI, Alteraciones sociales y conflictos políticos. La visión que daba Melón y Ruiz de Bordejuela se incrementó con datos nuevos extraídos de distintos archivos, tanto de carácter nacional como de carácter local. Estoy pensando archivo municipal de Barbastro, archivo municipal de Jaca, archivo de la paería de Lérida, etcétera. Allí dedicamos nada menos que 45 páginas a biografiar a este personaje. Posteriormente, y sobre todo basándome en la información que aparecía en el Aragón bajo... en el Aragón en el siglo XVI, publiqué en 1994 en la revista El Bosque, ya desaparecida, un artículo que tiene exactamente el mismo título que la conferencia de hoy, Lupercio Latras, bandolero del Rey. Y con el mismo título, en el 2003, se hace una biografía del personaje escrita por Vicente Arautín, Lupercio Latras, bandolero del Rey, publicada en Zaragoza por la Fundación González Bordán. He querido decir esto de la bibliografía porque tal vez pueda extrañar que o alguien puede decir, hombre, ha adoptado o ha copiado, ha echado mano de un título publicado en el 2003. Bueno, pues ese título, dado a la conferencia de hoy, ya había aparecido nueve años. ¿Quién es Lupercio Latras? Lupercio Latras es... un segundón del señorío de los Latras. El señorío de los Latras, un pequeño señorío en el Valle de Hecho. Imaginen ustedes lo que podía sacar de renta es un señor allí. Pues es un segundón del señorío de los Latras que nace en torno a 1555 y del que se tiene ya en su primera juventud muy prontas noticias en 1570 y siempre aparece en medio de conflictos. En 1576, 21 añitos, aparece al frente de un grupo de montañeses que están pleiteando y armando follón, digamos, con los de Loarre. Posiblemente cuestión de pastos, no sabemos qué. Pero el hecho que va a marcar su vida va a ser su participación en un conflicto que hay entre dos bandos, entre dos familias, pero las familias tenían consigo, llevaban consigo muchos deudos, amigos, y entonces se posicionaba ahí dos bandos y se le lleva como pacificador, intentando que pacifique. El resultado de su pacificación, 30 muertos de una parte y la acusación a Lupercio Latras de que había favorecido precisamente a los de Laos. Como consecuencia de ese hecho, Lupercio Latras, que en ese tiempo anterior trapicheaban con contrabando de caballos, iba buscándose la vida un poco al margen de la ley, como muchos personajes de la montaña en aquella época, pero a raíz de eso es condenado a muerte por la villa de Hecho y es también perseguido por el gobernador de Aragón, acusado de él. Él está viviendo un poco, intentando escapar de sus perseguidores y al final, no pudiendo encontrar o sintiéndose amenazado en el propio reino de Aragón, escapa a Francia y se refugia en el Behar. Ahí no tenía problemas de lengua, habla no, muy parecido a las fablas aragonesas, o sea que ahí no había problemas. Pero el problema para Lupercio Latras, ahí se derivaría otro problema de su viaje a Francia, es que se instala en tierra de Hugonotes. El Behar entonces estaba lleno de protestantes calvinistas llamados, en el caso francés, Hugonotes. Y entonces pasa a ser también perseguido por la Inquisición, acusado de posibles contactos con él. Para la monarquía esto es magnífico. En un momento en que hay tensión entre la monarquía de Felipe II y Francia, y además cuando Felipe II está intentando evitar la llegada de franceses Hugonotes, posibles invasiones de Hugonotes en el Pirineo, para eso crea los obispados de Jaca y los obispados de Barbastro pocas fechas antes. Este es un personaje que me viene de cine perseguido en Aragón, no es nada sospechoso en Francia y me puede pasar información de posibles movimientos que hay en Francia que puedan afectar a la frontera aragonés. Y está actuando como espía. Tu mediador, el conde de Chinchón, que está en la corte. Y el intermediario va a ser Pedro Latras, el hermano mayor de Lupercio Latras. Pasado un tiempo, Lupercio Latras, un personaje siempre inquieto, utilizaría una expresión que ustedes están imaginando pero que voy a omitir respecto de su asiento. Vuelve, pero las acusaciones que pendían sobre él seguían vigentes. Ni el gobernador de Aragón, ni los de Hecho, ni Jaca, que también se suma a la persecución contra Latras, porque entonces el señor de Latras está manteniendo un conflicto con la propia Jaca, pues se desconocen el papel de espía que ha estado jugando en el sur de Francia. Y entonces siguen persiguiéndole. Y Latras, durante año y pico, dos años, está viviendo asalto de mata, está viviendo sobre el terreno. En ocasiones acogido por algunos pequeños señores del Pirineo que dicen, bueno, pues este lo persigue y tal. En otras ocasiones, cuando no le acogen, pues se acoge él por la fuerza, secuestra, roba, asalta, o sea, está actuando como un bandolero durante prácticamente dos años. Y mientras los esfuerzos por capturarle están siendo inútiles. La corte dice qué podemos hacer con este personaje y hace algo que hacía con toda otra serie de cuadrillas de bandoleros que en aquel momento, por aquellas fechas, están también asaltando, actuando por el Alto Aragón. Vamos a amnistiarles. Plantean una amnistía con condiciones. No es una amnistía como podamos pensar hoy al uso, no es una amnistía. Nosotros os perdonamos, pero tenéis que ir a los tercios. También esto nos puede dar idea de cuál podía ser el pelaje que había en los tercios. Y se le ofrece esta amnistía nombrándole capitán de un destacamento, destacamento que tenía que contratar él y, claro, lo contrata entre los suyos, unos 200, tenía que contratar a 200 personas y con ellos enrolarse. Eso tarda cuatro meses en conseguir, mientras tanto en la corte y, bueno, en la documentación, lo que transmite es la inquietud que había en la corte sobre si cumpliría con lo pactado o seguiría haciendo desmanes en el norte de Aragón. Pero cuatro meses después, esto ocurría en… se le nombra capitán en septiembre de 1582 y cuatro meses después, a principios de 1583, embarca hacia Sicilia. Ahí en el mapa, Sicilia, pues bien. En Sicilia está cuatro años, durante los cuales aprovecha para deshacer el entuerto que tenía con la Inquisición, yendo a Roma y consiguiendo la absolución papal. Es decir, bien, la Inquisición por lo menos deja de perseguir. Bien, él de todas maneras en Sicilia no se encuentra bien, porque allí la actividad bélica era prácticamente inexistente. La misión que tenían allí las tropas era intentar evitar cualquier ataque de los turcos otomanos, pero él allí se encuentra mal. Y él está solicitando el traslado a Flandes, que es donde de verdad los tercios estaban teniendo una actuación permanente. Y solicita un permiso para venir a España, y de allí su idea era marchar a Flandes, pero, y esto es inexplicable, el navío que le tiene que traer a España, por designios que desconozco totalmente, además es que no los puedo ni imaginar, desembarca en las Islas Azores. Llega a las Azores una tempestad, una tormenta, pero dice, oiga, pero si estaba en el Mediterráneo y se va hasta allá, pero bueno. Y de las Azores vuelve y vuelve a Lisboa, a las costas portuguesas, y en Lisboa algo haría él, algo haría él que le encarcelan durante un tiempo y le sancionan con una multa de 100 ducados. Posiblemente irritado por esto, o tal vez por amoríos, dice Argenzola, que cuenta Argenzola que posiblemente el designio de su vuelta fuera el establecer relaciones con una mujer. Es lo único que hay, el único dato que hay al respecto. Cuando vuelve, cosa sorprendente, lo que hace es ponerse al servicio del conde de Riva Gorza en la guerra civil que está teniendo con sus vasallos. Los vasallos que quieren dejar de ser, vasallos del condado de Riva Gorza y quieren pasar a señoría. Este es un conflicto muy complejo, tampoco voy a entrar en él, queda para alguna otra ocasión. Pero lo que sí que interesa saber es que el conde de Riva Gorza era enemigo acérrimo, por una cuestión de un crimen familiar y tal, del conde de Chinchón. El conde de Chinchón se la tenía jurada, valga la expresión, al conde de Riva Gorza. Y extraña mucho que Lupercio Latrás, que ha tenido contactos en la corte por medio del conde de Chinchón, pues se ponga al servicio del conde de Riva Gorza. Y se pone al servicio, además, activamente e intentando defender por las armas la causa del conde. En este conflicto, tanto el señor de Riva Gorza como los vasallos están recurriendo a cuadrillas de bandoleros. En su enfrentamiento, entre las cuadrillas de bandoleros que están apoyando a los vasallos, hay alguna que ha tenido, a su vez, contactos con la corte para que apoye a los vasallos. Es, ya digo, tremendamente complicado. Pero bueno, tienen un enfrentamiento en Tolva, aparece aquí en el mapa, y es derrotado las tropas del conde. Entonces, sufren muchas bajas y Lupercio Latrás baja hacia el Valle del Ebro a buscar refuerzo. Los busca en una cuadrilla de montañeses del Valle de Tena, tensinos como yo, que están en ese momento enfrentados con moriscos, por cuestiones de pastos y tal, están enfrentados con moriscos. Y son unas 200, 300 personas. Lupercio Latrás, junto con el cabecilla de estos montañeses, un tal Antonio Martón, pues ponen sitio a la villa de Sástago, de moriscos, que es del virrey, es del señorío del virrey, no logran allí tomarla, y entonces acuden a Quinto, a Quinto de Ebro. Quinto de Ebro, otra villa de moriscos. Él, Latrás, disfraza esa bajada o esa actuación contra los moriscos como una cruzada contra el moro infiel. Intenta presentarlo como una cruzada. Bueno, en Pina, que estaba defendida por tropas del virrey, al llegar estos montañeses, esas tropas se ponen al lado de los propios montañeses y hacen una auténtica escabechina de los moriscos. Le pongo aquí un testimonio de la época. Dice, comenzaron a ir en busca de la propia suerte como si fueran de caza, no perdonando a nadie, ni a mujeres ni a niños, aunque fueran de teta, que quitándolos de los de las madres, a cual, tomándolo de los pies, le daban calabazadas por las paredes, a cual abrían por medio con los alfanjes y con ellos mataban después a las madres, a cual despedazaban. Y de los grandes, a los que cogían, desnudándoles en cueros vivos, traían a la plaza que estaba llena de cuerpos muertos. Y allí, probándose a quien daría mayor golpe, les daban terribles cuchilladas, a unos de alto abajo, descubriéndoles las entrañas. Otros, echándolos por las ventanas, morían reventados. Otros, que se habían subido al campanario del monasterio, despeñándoles de ahí abajo, ningún género de crueldad pudo imaginarse que no lo ejecutasen, dejando todo el pueblo teñido de sangre. Tal vez exagerado, pero el resultado es que fueron asesinadas más de 300 personas. Tan solo dejaron con vida a unos pocos moriscos, los más ricos, como siempre, pero para pedir rescate por sus vidas. Bueno, Latras había ido al Valle del Ebro a buscar refuerzos, pero los tensinos dijeron, bueno, ya nos hemos vengado de los moriscos, nos volvemos a nuestra tierra, unos cuantos sí que irían con Latras, pero muy poquitos, y la mayor parte volvieron al Valle del Ebro. De resultado, claro, el asunto provocó un gran escándalo en el reino. Y allí se quiso actuar, por lo menos siempre contra los cabecillas. En este caso, Antonio Martón había sido el principal cabecilla y Antonio Martón fue ejecutado. Causaría después muchos problemas, precisamente, su ejecución, porque se hizo sin ningún juicio, juicio sumarísimo, lo cogieron por la noche y le dieron un garrote vil y santa. Es decir, y eso fue un gran motivo de escándalo aquí en la ciudad de Zaragoza, pero ese también es otro tema de las muchas tensiones, o prueba de las muchas tensiones que en aquel momento había en el rey. Latras fracasa, pues, en su intento por reforzar la causa del conde. Vuelve a Rivagorza, pero su fracaso con respecto al conflicto del conde de Rivagorza con sus vasallos ya estaba finiquitado, porque al mismo tiempo el conde estaba negociando con el monarca la cesión del condado de Rivagorza a la monarquía a cambio de la concesión de un señorío en el reino de Valencia. Entonces, allí ya no tiene nada que hacer. ¿Qué hace Latras? Otro giro sorprendente en su actuación. Acude a Insa, él ha subido a Rivagorza, y de Rivagorza se va hacia Insa, acude a Insa y allí toma la ciudad, en nombre de la Diputación del Reino, la localidad, la Villa de Insa, perdón, toma la localidad en nombre de la Diputación del Reino para defenderle de los posibles intentos del monarca Felipe II de acabar con los fueros de Aragón. Una cosa surrealista. Claro, la Diputación que ha tenido noticia de eso y el virrey que ha sufrido el desastre de uno de sus lugares de señorío, de donde se acaban muchas rentas y donde han muerto 300 personas, ponen precio a la cabeza de Lupercio Latras. Y en un bando que se extiende por muchos sitios del reino llega esa noticia. Y Latras, y esto da un poco idea también del carácter del personaje, no tiene mejor ocurrencia que bajar él hasta Zuera, no se atrevió a llegar a Zaragoza, y en Zuera poner el precio a la cabeza del virrey. Bueno, aquí, para precio, pues yo también voy a dar X cantidad a quien. Bueno, la verdad es que, aun esta bravuconada, Latras tenía la partida, la tenía perdida. Es un momento en el que la delincuencia, que había tenido su clímax, pues estaba cediendo Merced a otro perdón que se estaba dando a los delincuentes, pero un perdón del que en esta ocasión se excluía a los cabecillas. Entonces, esas bandas de delincuentes, y miren, nos amnistían, dejan de perseguirnos, nos dan unos recursos integrándonos en el ejército, allí también puede haber follones como los que tenemos normalmente, y ponen precio a los cabecillas y ofreciendo unas crecidas recompensas a quien los entregue. Latras se une a la cuadrilla de Barber, un delincuente, otro... Fijaos, el comentario que hace Argensola, por eso decía que este personaje era conocido en la época, aunque después haya sido ignorado. Escribe Lupercio Argensola respecto al hecho de el pasquín o el que pone Latras enzuera poniendo precio a la cabeza del virrey, y dice, esta insolencia y desacato alteró todos los ánimos de la gente cuerda, pero de la plebe no fue mal recibida porque aborrecía extrañamente al virrey. En el ambiente popular, determinados sectores aplaudieron esa bravucía. Pero bien, él se une al grupo de Miguel Juan Barber que había estado secuestrando, viviendo allí en Cataluña, en los alrededores de Lérida, secuestrando a algunos campesinos ricos y viviendo con, ya digo, una cuadrilla de 200, 300 personas. Se movían rápidamente, esta cuadrilla cruza Aragón y llega a Navarra, Sangüesa, de Sangüesa vuelven y están durante varios días por las cinco villas, pasando por Sos, un castillo, Sádabal, Luesia, secuestran, ¿de qué viven? Viven sobre el terreno, secuestrando a gente, pidiendo rescate por ellos, y eso, pensemos que se trata de un grupo de 200, 300 personas. Pero ya en ese instante el gobernador del reino, el encargado del mantenimiento del orden del reino, se ha puesto muy serio y dice, hay que acabar con este individuo, hay que acabar con Lupercio Latras, hay que acabar con él. Y con un ejército, podríamos decir, de 800 personas, va siguiéndole los pasos. Tienen aquí el recorrido en un naranja claro el recorrido de Lupercio Latras y la cuadrilla de Martón y por otro lado tienen el del gobernador, que sale de Zaragoza, va a Alagón, Tauste, Egea, Luna, y ahí si se fijan a partir de Luna, la trayectoria de ambos grupos es paralela. Es decir, ahí le va pisando los talones, se le va acercando y pasan por Luna, de Luna hacia Almudébar, de Almudébar a Grañén, Grañén la anaja, la anaja a la almolda, la almolda a Balfarta, Balfarta a Candasnos y el grupo de Latras está agotado, los medios, sus perseguidores les van comiendo terreno, llegan a Candasnos al atardecer del día del mes de noviembre, Cataluña ya está muy cerca, ellos quieren escapar a Cataluña, ¿por qué? Porque en cuanto cruzaran la frontera, el virrey ya no podía perseguirles, el virrey, su jurisdicción terminaba en la frontera del Reino Aragonés y en Cataluña, en todo caso, serían las autoridades catalanas quienes se tendrían que encargar de su persecución. Bien, llega a Candasnos, allí dice, pues, descansamos esta noche y mañana va a ser una jornada relativamente breve y nos presentamos en Cataluña, pero ellos están al atardecer en el pueblo y al atardecer llegan a las afueras las tropas perseguidoras. De momento, los otros no lo saben. Las tropas perseguidoras se informan, vamos, Juan de Gurrea se informa, sería por algún vecino, de dónde se acogían, dónde se habían alojado los cabecillas, rodea esas casas y dice, bueno, aquí los cogemos. Pero, también es una cosa que uno puede sospechar que el atrás tuviera alguien que le pudiera favorecer entre sus perseguidores porque llega a conocer la contraseña que están utilizando las tropas del conde para comunicarse entre ellos por la noche, saber si, somos de los buenos o somos de los malos. Y, utilizando esas contraseñas, él y Martón logran escapar. Escapan luego también bastante, algunos de esos, de los bandoleros y, se, pero, la atrás y Martón se separan. La atrás, de momento, vuelve a Benavarri, no hay manera, no hay manera de cogerle, está viviendo cada vez más acosado y vuelve a, logra volver a cruzar a Francia. El perdón en este caso era totalmente inviable ya, la corona no podía pasar por ahí, no hubiera sido un desprestigio total el indultar o el perdonar, darle una salida a este personaje. Martón, el otro bandolero, pues, con lo que le quedaba de la cuadrilla, va de nuevo moviéndose por el entorno de Aragón y allí, en cinco villas, uno de los, tiene una muerte parecida a la de Sertorio o la de Viriato, es decir, uno de sus lugartenientes dice, bueno, aquí estamos malviviendo, si yo entrego a este señor, cobro bastante dinero, cobro la recompensa y lo mata y lo entrega su cabeza a las autoridades. Así acaba la cuadrilla de Martón. Mientras tanto, Lupercio Adigo está durante tres, cuatro meses haciendo lo que puede, intentando sobrevivir y vuelve a cruzar a Fran. Él había tenido una pérdida muy, que para él fue tremendamente perjudicial en su huida de Candasnos, porque él de Candasnos primero sube a Benavar. Pierde un zurrón en el que llevaba la documentación o documentos en los que se mostraba la relación que mantenía con el conde de Chincho, algo que hubiera podido en su caso salvarle. Bueno, vamos a... Bien, y ya en Francia lo vemos de nuevo actuando como espía. En este caso, dice, resulta sospechoso, pero es lo que nos pone la documentación. No hemos encontrado rastros de testimonios o informes que pudiera mandar Luperciol atrás de lo que él estaba espiando. Pero las crónicas dicen que envió informes de la corte francesa y posteriormente, aún más sorprendente, de la corte inglesa. De la corte inglesa. Bueno, o sea, él está en Inglaterra, efectivamente, está en Inglaterra y tiene añoranza de España o necesita moverse o lo que sea, se embarca en un navío de corsario, de corsario inglés. Bueno, y tiene, en este caso, tiene a la mala suerte de que ese barco embarranca en las costas espantávricas. Y allí, los guardas de la costa le capturan, darían noticia a las autoridades, tal, que dicen automáticamente llévenlo al Alcázar de Segovia. Llevan al Alcázar de Segovia a Pedro Latrás y allí, sumariamente, lo ejecutan. Punto. Ahí acaba la vida de Lupercio Latrás. No acaba ahí el asunto para los Latrás. su hermano Pedro, que era el heredero de la Casa Latrás, su hermano mayor, el que había estado mantenido de intermediario en ocasiones en las noticias que daba Latrás a la corte, pues, poco después, es nombrado caballero de la Orden de Santiago y se le da una encomienda que le proporcionaba una sustanciosa reina, digo, renta, perdón. Da la impresión de que sea el pago a los servicios prestados por su hermano, por el ejecutado. Así termina, entonces, la vida de Lupercio Latrás. Hay un vídeo, tal vez me esté pasando de tiempo, pero discúlpeme porque creo que esto puede ser de interés. Hay un vídeo que aparece en una historia de Aragón que en una página en YouTube puede verse de una startup en la que aparece al lado el logotipo también de la Universidad de Zaragoza y está hablando de Lupercio Latrás se le dedica a Lupercio Latrás. Y le llama también, o sea, lo primero que dice de él es que desde sus primeros años, desde su niñez, se nota que Lupercio Latrás es un personaje amante de la justicia. Dices, amante de la justicia, matón en su juventud, ladrón para sobrevivir, bandolero, militar, desertor, espía, asesino, mercenario. Este es Lupercio Latrás, este es Lupercio Latrás, un personaje complejo, muy conflictivo, llevado a la delincuencia, eso es cierto, por unos hechos que nunca reconoció haber cometido por la muerte de los de hecho. Una vida intensa en solo once años. Piensen, los de hecho es en 1589, que es 79, perdón, y lo ejecutan en 1590. Un mercenario olvidado por la historia en contraste con la imagen de otros mercenarios que han servido alternativamente a moros y a cristianos y que en cambio han sido elevados a la categoría de mitocas, por ejemplo, del cine. Creo, estoy convencido, plenamente convencido de que este personaje o la trayectoria de este personaje puesto en manos de un buen cineasta sería un gran éxito. Bueno, eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias. 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 Gracias.